Oaxaca fue nombrada como la mejor ciudad turística del mundo según los lectores de la revista especializada Travel Unleisure que votaron por las mejores 25 ciudades para viajar. Dicha revista lleva a cabo anualmente una votación y este año reconoció a la ciudad de Oaxaca como mejor ciudad de 2020 y mejor ciudad de México. San Miguel de Allende en Guanajuato ocupó el segundo puesto de la lista, mientras que la ciudad de México se posicionó en el número 11 y Mérida en Yucatán en el 24 del ranking mundial. Oaxaqueños y Oaxaqueñas, el día de hoy quiero compartir con ustedes una gran noticia. La revista Travel Unleisure ha reconocido a Oaxaca como el mejor destino a visitar del mundo y de México. Sin duda, producto del esfuerzo y trabajo de todo nuestro sector turístico. Aquí están los premios Top City Overall y Top City México. Pero que sea nuestro secretario Juan Carlos Rivera el que nos explique. La revista Travel Unleisure notificó a la Secretaría de Turismo que estaba convocada para ser nominada la mejor ciudad del mundo y la mejor ciudad de México como país. Esta convocatoria hizo votaciones desde el pasado 1 de noviembre del año 2019 y concluyó el 2 de marzo del año 2020, resultando ganadora Oaxaca como mejor ciudad del mundo y mejor ciudad como México país. Estos reconocimientos son de las y los oaxaqueños que todos los días comparten su riqueza del Estado de Oaxaca. Este reconocimiento es producto de la magia que ha generado nuestra gente a través de varias generaciones. Nuestra historia, nuestra diversidad cultural, nuestra biodiversidad, nuestras tradiciones, nuestro arte y nuestra gastronomía, sin duda, son nuestra guelaguetza para el mundo. Pero también nos recuerdan que ante cualquier adversidad, lo que nos une es nuestra gente, las oaxaqueñas y los oaxaqueños.